Música Bienvenidos sean todos a mi zona de América y yo soy Star Giant y esta vez les traigo lo que sería este juego llamado The Binding of Isaac Rebirth Si es un juego que me recomendaron ya me lo van diciendo dos veces que lo juegue y la verdad es que siempre lo he visto que personas que lo juegan pero nunca lo he jugado Lo he jugado ahorita hace un ratito para ver si funcionaba pero no he pasado ni el primer nivel ni el primer cuarto Y oh wow Osea que esto que es No se pero estaba acá no Si Bueno ya la cosa es que solo he visto para ver como funciona Bueno el clic aquí no funciona Y vamos a jugarlo a ver que tal Normal o hard Yo creo que hard Ok Bueno la historia en si consiste por lo que entendí en la introducción es que Su mamá algo así Oh dios Que dice Que acabo de hacer Bueno lo que vi por la introducción es que algo así como que Tenía una vida simple y su mamá y de repente un dios algo así le dijo que lo sacrificara Y bueno su mamá cuando lo iba a sacrificar él se escondió y entonces le encontró un sótano y se metió por el sótano y ahorita estamos en el sótano y vamos a ver que misterio nos trae el sótano espero que esa sea la historia Están en lo correcto Y bueno al parecer lanzo como que moco o lagrimas no se que es y me vienen estos muñequitos Oh Y yo simplemente agarro me muevo lanzo estas lagrimas o moquito lo que sea que sea y mato estos animalitos Oh wow Es algo difícil Los controles no se son medio complicados O es porque le he puesto en difícil o es porque en realidad es difícil No sabría decirte pero este no Este estaba medio raro de ahí Como que el juego es medio Medio creepy ¿no? Cállate acá Mmm ¿Qué es esto? Ah Dios Me asustó Me he asustado de un juego Oh Ok Tengo una mosca que me sigue ahora Bueno tengo mi mosca Yo y mi mosca Vamos Oh Oh Genial Oh wow 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 Oh wow 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 Que ha sido eso Y esto de ahí es Ehm No puedo entrar supongo Mi mosca les hará algo No Bueno aquí no puedo entrar No podo entrar Incluso aquí no puedo hacerlo No Que hice Dios Bueno, creo que estuvo bien para la primera vez y... Oh, ¿qué es esto? No se ve raro, mejor me voy por acá. Oh. Eh. Ah. Ah. Está medio complicado, ya les dije. Oh, vamos a botar a la araña que está botando más arañas pequeñas y no queremos hacernos... Líos con animalitos pequeños. Oh, y como odio estos... Estos bichos que botan más bichos. En cualquier tipo de juego. Bueno, ui, moneda. No se para qué sirve, pero moneda. Bueno, con E botaba una bomba, creo, si es que... Recuerdo... Con E botaba como que una bomba... Y... Wow, 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 wow. Creo que le vamos a tener que cambiar la dificultad porque... Está muy difícil. La verdad es que no sé si es que aún no me acostumbro a los controles. O es que en realidad está difícil. Bueno. Esto de acá. ¡Wah! ¡Wah! ¡Miren! Muchos yo sin cabeza. ¡Wuh! ¡Ah, Dios! Está complicado esto. Miren, me queda medio corazón. Y tengo que pelear contra todo esto. Así que tengo que evitar que me caiga. Cualquiera de sus... Sangre. Sí, atacan con sangre. Este de acá como que... Bota... Moco. Pero moco, moco. Sí, moco verde. Moco. Moco del bueno, del puro. Y me mataron. Vamos a empezar de nuevo pero en normal. Y ahora me sale como que un... Un demonio o algo así. Bueno, ahora sí vamos. A ver qué tan fácil es ahora. Ah, wow. Mira, acá hay una bomba. Pero no sé cómo cogerla. Barra espaciadora será. Enter. No. Nada. Con ese que las pongo. Así que no voy a presionarle. Esto es un spellunker head. ¡Oh, wow! Miren, ahora puedo alumbrar. Y hay moscas acá. Moscas raras. Y acá hay caca. ¡Caca! Y no. Excelente. Perfecto. No sé para qué sirve cada cosa la verdad. No sé para qué sirve nada de hecho. Pero... Pero... Ahí estamos. Wow. Algo se ha caído. Me ha asustado. Les juro. Y... Como que este juego está medio raro. Los controles se me hacen muy difícil. En primer lugar no puedo disparar en diagonal. Ah, mira. Esta bomba sí la puedo coger. No puedo disparar en diagonal. Es como que... ¡Wiii! Es medio raro. Mmm... Ok. Solo me dan moscas. Antes me daban unos monstruos medio raros. Cuando estábamos jugando en difícil. Creo que mejor lo hubiese dejado en difícil, la verdad. ¡Uy! Esto. Monedas. Monedas. Y eso que no sé qué es. Creo que es un corazón o algo así. Wow. Isaac versus monstruo. ¡Oh! Es... Es una papa. Me parece. Me hace gracia. Mira cómo se está. Bueno. Mira la cara de felicidad cuando saldrá. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? Pero... ¡Ey! ¡Wii! ¡Wii! Es como que... Es demasiado tierno. O sea, este juego... En sí es tierno y a la vez es creepy. O sea, solo miren el escenario y la música de fondo. O sea, el escenario está lleno de sangre y te ponen un monstruo así que cuando salta bien... ¡Wii! Se pone una garita así como que... ¡Yea! Y... Bueno, yo estoy acá intentando matarlo con mis lágrimas. O lo que sea que bote este Isaac. Mene, 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 mene. Ya, ya, ya se muere, 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 me alejo, voy a explotar, me va a hacer daño, explotó, pero no me hizo daño, y wow, bueno, me dan unas cositas, no sé qué será, esto, y esto, esto no lo puedo coger, ah, bueno, sí, uy, no entiendo, ¿lo puedo llevar uno? O sea, no sé qué, para qué es cada uno, no sé si me podrían explicar para qué sirve cada cosita esto en los comentarios, les agradecería, Y bueno, vamos a seguir acá, yo creo que mejor llevo este, se ve mejor, se ve más cheve, más, ¿qué hablo? Se ve más cool, bueno, vamos ahí, y al parecer hemos pasado de nivel, muchachos, no sé, la verdad, no sabría decirles, y ahí se, como que lo están pateando, Y la música es muy épica, es como que, uh, basement 2, estamos en el sótano 2, o sea, es el segundo nivel, creo, oh, oh, son Isaacs, Isaacs, llenos de sangre, y gordos, bueno, uno gordo, ah, casi, casi me ha matado, acá estos son Isaacs sin cabeza, Este es, este es, no sé qué es, bueno, sí, son Isaacs sin cabeza, todos son Isaacs sin cabeza, ya ven, perfecto, vamos a seguir, y como que está, el juego está genial en sí, pero, los controles están muy difíciles, Y caca, caca, oh, miren, como, como hago para quitar la caca, me la tengo, ahí está, ya, saqué la caca, uh, una mosca, no la había visto, bueno, la caca se destruye con lágrimas, eso sí, y no entiendo como puedo coger eso, la verdad, Ah, ya, es como, como Bomberman, creo, a ver, pum, sí, perfecto, ya me lo imaginaba, pero ahí hay como que una moneda ploma, a ver, vamos a ver, no me gusta esto de andar desperdiciando monedas así, la verdad, Acá no tenía una llave, me parece, no, no, entonces vamos para acá, el boss, es en serio una caca, vamos a pelear contra una caca, una caca, Ay, para colmo, es tierna, miren, es una caca vampiro, tiene dientecitos, y acá alrededor también hay caca, caca, no puedo creer en serio que estamos peleando contra una caca, una caca, literal, es una caca, LOL, LOL, Ah, miren, como que la caca se cansa rápido, ¿no? Ah, casi, me ha dado, me ha dado, no, no me ha dado, ¿verdad? Uh, ahora sí, ahora sí me ha dado, Ay, me silba, oh, y ama a sus caquitas, no te pases, O sea, y ama a sus caquitas, bebés, O sea, la propia caca hace sus cacas, excelente, Es una paradoja, algo así, Y silba como que, Y ama a más cacas, Y me va a matar, parece que me va a matar la caca, La caca me va a matar, no puedo creer, Una caca me está matando, Oh, y sigue silbando y sacando sus cacas, Estoy diciendo mucho caca, Pero es que es una caca, Caca, Oh, tengo que tener mucho cuidado, Y morí, No sé, me mató una caca, Me mató una caca, Literal, me mató una caca, Dios mío, es que este juego está demasiado genial, Me encantó, Pero, Estos capítulos durarían mucho, Así que, No sé si seguir con la serie, Si a ustedes les gusta, La verdad, Coméntenme que les gusta, Y yo seguiré con la serie, No importa cuánto dure un capítulo, O si, bueno, Hasta 20 minutos quizá pueda ser, Porque no creo que haga más, Y, Es que, Me está gustando mucho el juego, Es muy gracioso, Y creepy a la vez, Y todo aquí da risa, Y es genial, La verdad, Me ha encantado mucho, Yo he visto bastante este juego, Pero nunca he tenido la oportunidad de jugarlo, Y ahora que lo juego, Este, La verdad es que me gusta mucho, Un saludo a Churrum HD, Por haberlo recomendado, Y, Gracias, En serio, Es que, Gracias, Si no hubiese ido por ti, Este juego no lo hubiese descubierto nunca, Bueno, Espero que les haya gustado el video, Dale like si te gustó, Comenta el nombre de algún otro juego que juegue, Comparte este video con tus amigos, Y suscríbete para más videos como este, Yo soy StarJine, Y esto es Misión AgamerX, Hasta luego, Y esto es Misión AgamerX, 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 Y esto es Misión AgamerX,